Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, será todo para ti En mis momentos pasos fuertes, ¿de quién te les daré? Mis secretos que son sueltos serán, tú estás bien Si tú me dices ven, toda cualquiera Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, toda cualquiera Por las interficciones, para contigo alcanzará Un corazón, un corazón, un feliz contigo Hasta cualquier dolor, llorar contigo Llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Por las interficciones, para un corazón, un corazón, un corazón, un corazón, un feliz contigo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo Si tú me dices ven, te lo llevo todo No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré.